Durante las vacaciones de verano, muchos ciudadanos planean viajar al extranjero. Según las estadísticas, de enero a junio de este año, Japón es el destino preferido de los taiwaneses, con más de 1,79 millones de personas, seguido por China continental con casi 600.000 personas. Sin embargo, Pekín anunció recientemente la reapertura a los viajes en grupo a 78 países, incluyendo Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, pero excluyendo a Taiwán. Como resultado, los negocios de souvenirs en Ximenting, un barrio de Taipei, informan de una disminución de al menos un 40% en la presencia de turistas chinos con respecto a antes de la pandemia. El primer ministro, Chen Qianren, indicó que hasta el momento no han recibido una respuesta favorable de China continental. Por su parte, el ministro de Transporte, Wang Kuocai, expresó que buscarán la apertura simultánea de los viajes en grupo en ambos lados del estrecho. A pesar de la falta de respuesta, tanto el gobierno como los negocios turísticos mantienen la confianza en alcanzar la meta de recibir 6 millones de turistas este año. Aunque Japón sigue siendo el destino favorito de los taiwaneses para viajar al extranjero, la falta de inclusión de Taiwán en la lista de países permitidos para los tours grupales chinos ha llevado a una disminución de turistas del continente en la isla, afectando a algunos sectores económicos. Las autoridades taiwanesas continúan trabajando para resolver la situación. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.